disfruta del resumen de las carreras suscríbete a nuestro canal dale like y activa la campanita esto es hablan los caballos de darwin vizcaya recuerda que ya están a la venta las entradas para el vermos este primera carrera en el hipódromo de aqueduct maiden claiming por veinticinco mil dólares entran en la recta final ha pasado por la parte exterior de la pista intelligence report claramente se apodera del primer puesto con la monta de jose lescano horse birthday corre en el segundo cuando faltan 200 metros para la raya intelligence report con el panameño jose lescano se impone en la primera carrera en el hipódromo de aqueduct fácil victoria para el número 7 segundo para el número 2 que pudo mantener esa posición al verde y tercero para de to be great claiming por 16 mil dólares entran en la recta final por dentro jerusalén gays por fuera common common con jose lescano ha pasado claramente al primer puesto jerusalén gays queda en el segundo comienza a tomar ventaja de 2 3 4 cuerpos y va a obtener una fácil victoria el conducido por el panameño carmen una victoria sensacional y de esta forma consigue su segundo triunfo en la tarde el panameño josé lescano el gato lescano encendido en la tarde de hoy en el hipódromo de aqueduct tercera carrera maiden special weight gira en la última curva entran en la recta final julianas rose por fuera ha pasado claramente al primer puesto steven houtt queda en el segundo atropella por fuera oor jessica para la tercera posición y hace lo propio dog fat pero julianas rose la de margen con dylan davis está asegurando una fácil victoria en la tercera en aqueduct ganó julianas rose segunda oor jessica tercero dog fat cuarto para steven hout una fácil victoria por más de cuatro cuerpos para julianas rose cuarta carrera allowance por 72 mil dólares entran en la recta final recuerden que rodó la gran favorita snickhead está dominando por dentro towing orby sigue insistiendo blame it on mary y atropella por fuera con mucha fuerza mocienco con el aprendiz omar hernández ha pasado de un viaje a liquidar la cuarta carrera en el hipódromo de aqueduct fácil la victoria para mocienco quinta carrera claiming por 16 mil dólares giran la última curva entra adelante en la recta exfiltration con intenciones de venirse de punta a punta summary judgment presiona desde el segundo atropella por fuera red pepper girl junto a southern impulse pero está crecido exfiltration con la monta del aprendiz mexicano jose gómez está ganando la prueba de punta a punta al final vuela cross island por el segundo ganó exfiltration una carrera sensacional cross island atropelló un poco tarde para la segunda posición sexta carrera claiming por 25 mil dólares en la recta decisiva daddy snow por el centro fast break por fuera siguen luchando atropella regal quality por la parte exterior de la pista es daddy no use el que ha dominado la competencia regal quality se vienen firmes por fuera con jorge vargas junior regal quality viene empregando y está pasando a liquidar con el de puerto rico ganó regal quality el de ruzi rodríguez segundo en una gran carrera para séptima carrera allowance por 72 mil dólares todo listo mil doscientos metros seis furlongs retirado número dos retirado el número siete gran favorito el número cuatro mister larry todos en sus puestos partida salieron los competidores a luchar por la victoria por dentro rock ni se apudera del primer puesto mister larry corre en el segundo en el tercero presionado por fuera de y foxy island seguidamente en el cuarto por dentro a basket boy más atrás en la última posición queda open till midnight del primero al último están sólo tres cuerpos de diferencia roxy siempre al frente con dos cuerpos presiona por fuera da y foxy island hace lo propio open till midnight a basket boy por dentro mister larry viene perdiendo posiciones al giro de la última curva la última curva queda en el último lugar 22 segundos 83 centésimas para el primer cuarto de milla siempre con rock ni al frente a basket boy por dentro por el centro de y foxy island y open till midnight a la entrada de la recta decisiva mister larry quedó en el último lugar está tomando ventaja roxy roxy a basket boy presiona con fuerza por fuera a basket boy a dos cuerpos domina roxy el de michael maker con manuel franco se les viene de punta a punta ganó roxy segundo a basket boy tercero open till midnight cuarto de a foxy island último para mister larry si te gusta lo que hacemos dale like suscríbete al canal y disfruta del resumen de las carreras dejando un buen comentario adiós they're in the gate and they're off and it was a good start for eminency from the extreme outside beach boy al is there along with he's got it beach boy al he's got it they're right together eminency on the outside and third devious banker in between horses pineapple man is down at the rail and running in the and fifth infeasible is next in sixth followed by state planning in seventh then devil's edge in eighth timmy me boy extreme outside barrel of quests is the trailer is the trailer in tenth as the field moves up the back stretch after a quarter and twenty three and one pineapple man down at the rail has the lead here over beach boy al with devious banker just in behind the front runners in third that is four lengths back to eminency who is moving up on the outside from fourth to his inside is he's got it barrel of quest has moved up down at the rail and taken sixth then comes timmy me boy on the outside in seventh followed by the gray infeasible as the field goes around the far turn half mile forty seven seconds pineapple man by a head beach boy al is on the outside in second by two eminency runs in third devious banker down at the rail barrel of quest is now up into fifth and then comes a timmy me boy on the far outside is estate planning they're at the top of the stretch it is pineapple man and beach boy al they are right together pineapple man down at the rail beach boy al on the outside and eminency is in third as they move for the eighth pole pineapple man holding the lead here pineapple man by three lengths by three lengths now eminency moving up on the outside into second and beach boy al is next in third and they're coming on for the finish and it is pineapple man with the lead and dylan davis has his double pineapple man the winner look like eminency did hold on for second over the late closing state planning recuerda que esto es hablan los caballos de tu servidor darwin vizcaya